Cacho Garay, detenido por violencia de género. Que las mujeres no se callan más, ya dejó de ser noticia hace rato. Lo que sí es noticia, es que el humorista Cacho Garay fue detenido tras la denuncia de su pareja por violencia de género. Hubo allanamiento en su casa de Mendoza y se encontraron cinco armas de fuego. Fue detenido en su domicilio en Mendoza por la policía después de una denuncia por violencia de género de su esposa. Hace 13 años que tienen una relación. Estoy en un refugio donde no puedo dar información. Estoy asistido por muchas personas, como te dije recién, que están capacitadas para asistir a las personas con violencia de género. Ella en este momento se encuentra en un refugio justamente en Mendoza porque él se negaba a abandonar el domicilio que compartían. Allí allanaron cinco armas de fuego. En el Hotel Eleton de Villa Carlos Paz, ahí estaba parando Cacho Garay con su actual pareja o con su actual mujer. Tuvieron una discusión muy fuerte que tuvieron que intervenir la gente de seguridad del hotel. Durante mi relación de pareja con Juan Garay he sido obligada en muchas circunstancias a tener relaciones sexuales con él y con otras personas bajo su observación y participación. Obligada, dice. Obligada. Tuvieron que apartar a Cacho de la habitación con su mujer que estaba totalmente a la vuelta. La mujer finalmente decidió hacer la denuncia por violencia de género. Le pegaron rápidamente un botón antipánico. Mientras tanto, el humorista solo atinó a subir este posteo en las redes. Gracias a los miles de mensajes de apoyo y gracias a Dios porque mi verdad me mantiene la conciencia cristalina. La famosa frase del pintor español Salvador Dalí. Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí. Aunque confieso que me gusta que hablen mal porque eso significa que las cosas me van muy bien. De los mediocres no habla nadie. Ay, 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 Dios mío, esa declaración. Por favor, esa frase. Vamos, Diego, con más información. Exactamente. Todo eso, esos datos escabrosos que se relataban, se representan en la justicia como violencia física, económica y sexual. Ayer le allanaron la casa en Mendoza a Cacho Garay y esto encontraron, yo creo que lo dice todo. Un machete de hierro de 40 centímetros de largo, un hacha con hoja de hierro, dos escopetas, dos fusiles y una pistola de gas comprimido. Lo que tuvo que vivir esta mujer Verónica Macías Bracamonte es inhumano. Es un sometimiento como pocas veces uno ha escuchado con situaciones de sexo donde él presenciaba y la obligaba, según su propio relato, a tener sexo con otras personas. Hoy Verónica está en un refugio para mujeres víctimas de violencia de género, también en Mendoza, entiendo que por la zona de Luján de Cuyo, en una situación de extrema vulnerabilidad como se la escuchaba en este audio que entiendo había compartido con intrusos. Cacho Garay está como si nada hubiera pasado y eso es lo que más impacta. Nos vamos a Mendoza, allí está nuestra compañera Sofía Fernández, periodista de Mendoza, que nos va a contar. A ver, Sofí, ¿cómo te va? Bienvenida a la tarde. ¿Cómo estás? ¿Cómo están los ánimos allí en Mendoza? Buenas tardes. Bueno, en estos momentos estamos esperando que llegue el móvil policial junto con Cacho Garay, que en estos momentos fue a realizar los estudios que se llevan adelante en el Cuerpo Médico Forense de la provincia. Ya debe estar por llegar porque nos informaron hace unos minutos que salió del Cuerpo Médico Forense para regresar a la comisaría número 11 de Luján, donde nos encontramos en este momento, para que se termine de finalizar todos los trámites y de esa manera él pueda recuperar su libertad. Recordemos que en el día de hoy fue imputado por tenencia ilegal de armas y amenazas con armas en contexto de violencia de género después de que se llevaran adelante las pericias de las armas, en donde se constató que dos de ellas estaban listas para disparar.